Bueno, de este tema del aborto y de otros queremos conversar a esta hora y para eso nos acompaña el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal y además Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goyt. Monseñor, muy buenas tardes, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes Matilde, mucho gusto. Monseñor, usted el viernes habló de un frenesí legislativo. Hay mucha gente que dice después de 24 años de democracia no se han realizado los cambios, la clase política está desprestigiada, dicen que los políticos no hacen su trabajo, finalmente pareciera ser que la cosa está funcionando y está funcionando con celeridad. Pero tenemos una reforma tributaria en curso, lo estamos viendo el día de hoy, tenemos una reforma educacional, tenemos reforma también en materia electoral y se ha introducido el debate sobre el aborto. ¿Fue el aborto lo que le hizo decir que hay un frenesí legislativo? ¿A qué fue lo que se refería usted con esa afirmación? Es bueno señalar el contexto Matilde de esa declaración. Yo presidí una misa en la catedral con los comunicadores sociales en la jornada mundial y a la salida antes de compartir un café fraterno se me requirió por los medios de comunicación social. Y yo dije, ¿quién se va a oponer a una reforma tributaria que consiga mayores recursos para los distintos programas sociales? ¿Quién se va a oponer a una reforma educacional que permita una educación de calidad, con libertad de enseñanza, con proyectos educativos propios, etcétera? Y en ese contexto yo dije que dada la trascendencia de estos temas, la importancia de estos temas y la complejidad de estos temas, era necesario un debate sereno, constructivo, porque es evidente que la mayoría tiene derecho a expresar lo que es su proyecto, pero también a escuchar a la minoría donde hay muchísima gente sensata que puede enriquecer esos proyectos, porque son proyectos que van a marcar la vida del país por muchos años. Y en ese contexto yo dije, parece que hay como un, me preocupa que haya como un frenesí legislativo, porque temas tan importantes requieren de serenidad y no de ironías como ha habido lamentablemente en este tiempo. Y evidentemente dentro de esos temas está un tema que hemos visto, toca la sensibilidad de unos y de otros, el tema del llamado aborto terapéutico. Bueno, señor, y en esos temas que se están debatiendo y que, claro, han sacado, hay crispación en el ambiente, un lenguaje que tal vez no era el más adecuado, pero también ha venido la misma iglesia por parte del aborto, y yo lo quiero invitar a escuchar unas declaraciones del cardenal arzobispo de Santiago respecto a este tema. Yo creo que nosotros lo hemos dicho muy claro, los obispos de Chile, que la vida es el valor fundamental y es el valor que hay que de verdad proteger en todos los ámbitos, con todo el respeto que me merecen las mascotas, con todo el respeto que me merecen las mascotas. Creo que la persona humana y la vida humana vale mucho más que eso. ¿Fue una buena comparación? Yo no voy a juzgar lo que dijo el arzobispo. Yo me quedo con la primera parte de lo que él dijo, en el sentido de que la vida es sagrada y esa es también la misma expresión que surgió en la declaración de todo el episcopado de Chile. Por experiencia propia, cuando yo fui presidente, muchas veces uno, en la premura de la acción, dice quizás alguna frase que si lo hubiera considerado más profundamente no lo hubiera dicho. Pero yo creo que lo sustantivo que dijo el arzobispo es cierto, porque para nosotros el tema de la vida no es solo una consecuencia de nuestra fe, es también una consecuencia de la condición humana. ¿Qué sociedad vamos a hacer si no respetamos el derecho primario que es vivir? Claro, pero plantearlo de esa manera lo pone en un contexto que tal vez baja, no sé si baja, pero crispe el lenguaje y palabras sacan otras palabras. Esas mismas palabras llevaron al presidente del Partido Socialista a hacer otras declaraciones respecto a la Iglesia y tal vez sea bueno debatirlo expresando la opinión de la Iglesia. Monseñor, yo le quiero preguntar sobre el tema de, bueno, el aborto terapéutico en tres situaciones se está discutiendo hoy, no con la urgencia que el gobierno dice que le va a poner a partir del segundo semestre, pero en tres casos específicos que cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando el feto es inviable, que cuando nazca no va a vivir, y en el caso de violación. La Iglesia Católica, ¿en los tres casos se opone que haya una legislación? Lo que la Iglesia señala con características clarísimas es que la vida es sagrada. Yo entiendo esas tres razones y el dolor que le provoca a las personas, pero en el primer caso, recuerdo haber leído a la señora Patricia Espejo, colega suya, que ella contaba que tuvieron que hacerle una intervención cuando estaba esperando un hijo y fruto de esa intervención, el feto dejó de existir. Pero ahí el médico lo que intentó fue salvar la vida de alguna persona que estaba enferma y un médico le contestó extraordinariamente bien que en esas circunstancias eso no es un aborto, es lo que en moral se llama el principio de doble efecto, lo que nosotros no podemos aceptar, y bueno, y eso será parte del debate seguramente, que yo, cirujano, entre con la intencionalidad de destruir una vida. Si yo para sanar, en este caso a la madre, el efecto secundario de la muerte del feto, eso es un efecto no deseado. Lo mismo que en el caso dramático. Yo he conocido mujeres que han sido violadas. Algunas han optado por eliminar esa vida, pero otras la han tenido. San Juan Pablo II hoy, San, dijo que ese ser en el vientre de esa madre no es el agresor. El agresor es el canalla que abusó de su poder para humillar a una mujer, pero ese ser que fue engendrado no es culpable ni es agresor. Pero uno podría multiplicar los casos. ¿Y qué se hace en ese caso, Monseñor? Bueno, yo sé que no es fácil, pero... Cuando hay una vida que nace producto de una situación de violencia en extremo para una mujer, que no todas las mujeres tienen la posibilidad, tal vez ni física ni psicológica, de llevar adelante. ¿Qué se hace? Yo conozco casos de los dos. En mi larga vida sacerdotal he conocido de mujeres que han llevado ese embarazo y han criado a su hijo y han sido muy felices con ese hijo. Y he conocido a otras que han llevado el embarazo, lo han dado a luz y lo han entregado a una institución de iglesia o de otra para que sean otros los que los críen. Y también he conocido el tercer caso de gente que ha eliminado esa vida. Si usted me pregunta derechamente, yo defiendo la vida incluso en esas circunstancias dramáticas. Porque también la experiencia que tiene el pastor es que una mujer que aborta, en cualquier circunstancia, queda con una situación interna psicológica muy dolorosa y muy complicada. Entonces, el tema es, sin duda, que es de gran complejidad. Y por eso lo que uno quisiera que este debate, como también los otros, tributario y educacional, sea un debate serio, con gente especializada, con gente que tiene estudios sobre esto, y que hagamos un debate realmente de alto nivel. La iglesia no se opone al debate. Estamos abiertos al debate. Y nosotros creemos en el valor de la vida más allá de las razones de la fe. Es una cuestión, a mi juicio, preética. Por supuesto que para los que tenemos el don de la fe, tiene una dimensión también divina. ¿Y qué hace la iglesia en ese caso? ¿Usted escomulga a esa mujer? ¿Qué le dice que...? ¿Quién soy yo para escomulgar? ¿No? Uno tiene que respetar el drama de cada ser humano. El aborto tiene en la iglesia una categoría de pecado distinta. Una mujer si se va a confesar después de hacerse un aborto con un sacerdote, ¿el sacerdote tiene que pedir, si no me equivoco, una autorización al obispo? No, normalmente los sacerdotes párrocos y sacerdotes confesores tienen esa facultad para absolver de ese pecado. Pero uno en el trato personal con la persona muchas veces descubre objetivamente es una cosa y subjetivamente es otra. Hay mujeres que llevan un drama interno y que por las circunstancias en las cuales se vieron enfrentadas no han cometido ni delitos, ni pecados, ni nada. Por eso es que hay que ver cada caso. Pero uno no puede... ¿Es conversable entonces de acuerdo al caso en que se practique un aborto? No, es conversable la situación personal de cada uno. Pero yo en la vida actúo por principios fundamentales. Y hay un principio que a mi modo de ver es esencial. En alguno de los proyectos de leyes, por ejemplo, hoy veía una revista y un libro que hicieron una entidad de Santiago que trabaja con niños con síndrome Down, que son un encanto y una maravilla. Pero hay un proyecto, no me acuerdo de quién, de los seis que hay, que también hablaba de la posibilidad de eliminar seres que vienen con ciertos defectos. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir quiénes viven o quiénes no viven? ¿Y la Iglesia no condena entonces a las mujeres que practican abortos? Porque... ¿Condena o no condena? Objetivamente nosotros consideramos, desde un punto de vista ético y moral, que es una falta grave moralmente. Pero aunque uno no tiene el don de la fe, si no respetamos la vida, mi querida Matilde, desde el origen, ¿qué sociedad vamos a hacer? La historia nos ha mostrado desde la noche. ¿Condena a la Iglesia a una mujer que se hace un aborto, sí o no? A ver, ¿qué significa condenar? Primero hay que escuchar a esa persona. Y hay que ver en el diálogo sereno y constructivo qué factores la llevaron a ella a eso. Muchas veces lo que objetivamente puede ser una falta moral, subjetivamente no es ninguna falta. Porque hay que ver las circunstancias en las que esa persona actuó, en esa realidad o en otra de la vida. ¿Y en el caso de una violación, la Iglesia podría perdonarla? Pero la Iglesia siempre perdona, Dios perdona. Somos seguidores de un Dios misericordioso. El 2009 hubo un bulladísimo caso en Brasil, de una niñita de 9 años, que fue violada, que era violada sucesivamente por su padrastro, desde los 6 años, y quedó embarazada de mellizos. Era una niñita que medía 1,33 metros, que pesaba muy pocos kilos, y estaba embarazada de mellizos. Médicos le practicaron un aborto de estos mellizos. Y el obispo del lugar excomulgó a los médicos y excomulgó a la niña. Desde la Pontificia Academia para la Vida en Roma, Monseñor Fisiquela, que era el presidente en ese entonces, dijo, ¿cómo pueden haber hecho eso? O sea, hasta en el Vaticano es motivo de discusión. Después a Monseñor Fisiquela también le llegó un tirón de oreja. Pero, ¿tampoco es tan claro para la Iglesia? Es que, usted me pone, Matilde, todos los casos más extremos que pueden ocurrir, y que de hecho ocurren, pero son los menos. Pero, vuelvo a decir, cierto, una cosa es la objetividad de los hechos, y otra cosa es la subjetividad de la persona, que en determinadas circunstancias no tiene ninguna responsabilidad. Y creo que cuando Monseñor Fisiquela dijo aquello, precisamente pensaba en esto, una niña de nueve años, ¿qué madurez tiene? Como para tomar una decisión. Entonces la Iglesia puede entender esos casos. Claro que entendemos, si somos, tratamos de ser misericordiosos, si creemos en un Dios que es misericordia. Pero otra cosa es legislar. ¿Y por qué esa misericordia no se puede poner en una ley? Pero, perdón, porque esa ley, de alguna manera, yo creo que habría que sincerar el debate, no digo que la señora Presidenta de la República, pero hay sectores en este país que quieren simplemente esto, como un primer paso para una ley de aborto. No es el caso de la Presidenta nuestra, por lo que dijo en el Congreso. Pero yo creo que hay que sincerar el debate, porque solo por algunos casos vamos a estudiarlo. Pero yo creo que muchos lo que anhelan es simplemente lo que pasó en otros países como España, que se puede abortar un niñito a las 14 semanas, ya cuando está formado ya todo su cuerpo. O sea, hay un debate muy serio en la sociedad que hay que enfrentar. Y si no fuera para esos casos, si no fuera para abrirlo, y fuera estrictamente para esos tres casos de los que se está hablando hoy en la ley, ¿ustedes podrían abrirse? Como dicen que va a haber un debate serio y profundo, hay que confrontarlo desde el punto de vista médico, psicológico, social, etc. Porque muchas de estas situaciones se producen también en los contextos sociales que vivimos, donde no hay la educación suficiente, no hay recursos suficientes. O sea, el problema es una gran envergadura que no se puede resolver así con un debate pequeño, sino que tiene que ser un debate de profundidad y con gente especializada. Monseñor, ayer la ministra de Salud en un programa de televisión dice respecto a las violaciones. Es la mujer la que va a pestugar con eso toda su vida. No va a pestugar ni el cura, ni la UDI, ni nadie. ¿Qué le parecen esas declaraciones? No, también no comento las declaraciones de autoridades, pero no creo que sea bueno banalizar el debate con expresiones de esa naturaleza. También ella dice, yo soy empática con la Iglesia, entiendo que la Iglesia está en contra de cualquier modelo para lo que considera vida, que a veces es un latido cardíaco. Yo respeto las posiciones ideológicas, filosóficas y religiosas, pero resulta que los gobiernos no están al servicio de ideologías ni de religiones. Sigo considerando y consideramos nosotros que el tema es pre-ético y pre-cristiano. ¿Qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad que respete la vida desde su origen? Veamos qué hacemos en los casos particulares, pero respetemos el origen de la vida y no aceptemos, por lo menos yo y la Iglesia, el aborto como proyecto de vida, porque eso es anti-vida. ¿Es el temor de la Iglesia Católica? ¿Que eso se convierte en una política pública? Si una sociedad no respeta el primer derecho fundamental de existir, sabe usted, Matilde, y yo también, estamos conversando, usted y yo estamos conversando porque nos respetaron desde nuestro origen, cuando la célula masculina de mi padre fecundó al óvulo de la mamá y se formó esa pequeña célula, yo ahí empecé a existir en esa célula que duró los nueve meses del embarazo de mamá. Si no nos hubieran respetado, no estaríamos nosotros aquí, la presidenta no estaría en el cargo que está, ni muchos de los que debaten hoy estaríamos, porque es algo de la naturaleza. ¿Es posible, usted, creemos, señor, abrir un diálogo positivo sobre este tema? Yo creo que sí, pero sin duda que hay personas que le suscitan muchas pasiones, por lado y lado. Yo no quisiera ser mal agorero, pero yo me temo que este, no va a ser un debate sereno, porque creo que no partió bien, creo que en medio de estos grandes proyectos, reforma tributaria, binominal, educacional, haber lanzado este proyecto, yo creo que no fue oportuno. No digo que no se trate, hay que tratar todos los temas, pero había que haber buscado un momento más oportuno, y eso me parece que enredeció el debate actual y esperamos que vuelva la serenidad y la cordura. ¿Usted cree, como han dicho algunos políticos, que esto fue una cortina de humo para desviar la atención sobre las otras reformas que se están debatiendo? No, no me corresponde a mí calificar las intenciones de otros. Monseñor, sigamos avanzando, porque hay muchos temas dentro de lo que es la agenda legislativa y también la agenda valórica. ¿Usted considera que la reforma tributaria que comenzó precisamente esta tarde a discutirse en el Senado es una reforma que, como ha prometido el gobierno, ¿va a terminar con la desigualdad? Dios quiera que así sea. Yo fui invitado por la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda, yo expuse una cosa más bien doctrinal sobre el tema de la necesidad de los tributos y la necesidad de utilizar esos tributos con honestidad para que lleguen a los destinatarios, etc. No me metí porque no es mi competencia ni soy experto en la materia, en la ley misma. Pero todo lo que he podido leer es una reforma muy importante, pero también que tiene mucha complejidad. Y por eso yo tengo la esperanza de que la Comisión de Hacienda del Senado y el Senado mismo en su totalidad profundicen y perfeccionen. Yo he escuchado, por ejemplo, personas de distintos sectores, de pequeñas empresas allá, en la sexta región y hay una preocupación. Y por lo tanto, lo propio de los legisladores, los diputados y los senadores es profundizar y ayudar a mejorar porque ese proyecto fue elaborado por personas técnicas, especializadas, muy inteligentes seguramente, pero también hay otras personas con esas mismas cualidades que tienen derecho a expresar y lo propio de un gobierno respetando el proyecto que ellos tienen de una reforma tributaria importante, pero que acojan las cosas buenas para perfeccionar un proyecto que va a marcar el sistema tributario de Chile por muchas décadas. No, señor, ¿qué es lo que considera usted perfectible de ese proyecto? No, yo le confieso, no quiero opinar sobre el proyecto mismo porque es una cosa muy técnica, pero lo que he escuchado y he leído es necesario acoger experiencias y sabidurías de personas que se manejan en estos temas y que saben y lo sensato es escuchar y yo he escuchado senadores de la nueva mayoría que han dicho que es necesario mejorar algunos aspectos. Monseñor, sigamos en estos temas valóricos que no tengan que ver con la sexualidad. Usted en el año 2007 planteó que en vez de hablar de un sueldo mínimo que ya vamos a conversar, ya vamos a iniciar el nuevo debate este año del sueldo mínimo, había que hablar de un salario ético. Y hace siete años atrás usted habló de 250.000 pesos a los que no hemos llegado todavía ni por aproximación, estamos en 200.000, 210.000. ¿Cuál sería hoy un salario ético? Bueno, los especialistas hablan sobre los 300.000, qué sé yo, pero yo creo que supone, a mi juicio, ponerse en el lugar de los más pobres. Este país ha crecido económicamente, este país tiene recursos, creo que uno de los desafíos de este gobierno y de los que viene es hacer un país más equitativo. Los pobres tienen derecho a salarios más dignos para satisfacer las necesidades fundamentales. Y obviamente, esto hay que hacerlo de tal manera que no detenga el crecimiento económico del país. Y para eso está la gente que ha estudiado estos temas, pero tenemos que ponernos en el lugar de los otros. Mientras nosotros va a un supermercado, yo cuando puedo, tengo mi columna medio enferma, pero cuando puedo voy a comprar las cosas no perecibles para el mes y veo en un carrito, llevo algo y se fueron 100.000 pesos como nada, digamos. Entonces, hay que ponerse en el lugar de los más pobres. Alrededor de 300.000 pesos, dice usted... Así he leído por ahí que sería un poco por ahí un sueldo que equivaldría a lo que el 2007 yo hablé de 250. Probablemente sea eso o un poco más. Recuerdo que, ¿sabes? Lo criticaron mucho. Incluso la ex candidata presidencial, Eveline Matei, dijo que eso generaría desempleo más que aumentar, disminuir, digamos, la brecha. Dijo que no era economista y tenía razón. Pero soy pastor y como pastor vivo en contacto permanente con la gente y sé los dramas que tienen. Por lo tanto, hay que buscar solución a esos dramas si queremos ser un país realmente inclusivo. Si queremos ser un país inclusivo, también en este tiempo se está debatiendo sobre cómo incluir a los homosexuales que tienen también otras demandas. Una de las promesas de campaña del expresidente Sebastián Piñera fue una ley de un ABP. Acuerdo de Vida en Pareja no lo llevó a cabo, pero seguramente dentro de esta legislatura va a salir. Usted en esa época no se manifestó de acuerdo con el ABP. Hoy día ¿ha cambiado la posición? O sea, yo creo que para nosotros el matrimonio es lo fundamental en la sociedad y hay que fortalecer la familia. Pero evidentemente, frente a algunas realidades de hecho, hay que también dialogar, confrontar opiniones y buscar algunas soluciones. muchas de personas que yo he conversado sobre este tema dicen que la legislación permite resolver, la legislación actual permite resolver los temas patrimoniales y otros. Ahí, también es un tema de discusión profunda que la sociedad debe tener. El Papa mandó una encuesta para el sínodo que va a realizar de cómo era la relación de la Iglesia en cada uno de los obispados con las familias digamos no tradicionales, con las parejas de hecho, con las familias monoparentales, con la relación con los homosexuales. El propio Papa el año pasado dijo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? ¿Cómo han incluido ustedes eso, han hecho esta encuesta y cuál es la realidad que se está viviendo hoy en nuestro país respecto a estas familias no tradicionales? Bueno, el Papa nos pidió a todos los episcopados del mundo que respondiéramos a un cuestionario que fue conocido públicamente, como usted lo señala, y se envió esas respuestas escuchando al máximo de gente que quería ayudarnos en este sentido y el sínodo se va a realizar y confiamos en Dios que ahí, con todos los aportes que se hicieron de todos los países del mundo, estos temas se traten, sin duda, hay que estar abiertos a dialogar todos los temas en el mundo actual, ese no es el punto, veremos ahí a qué conclusiones llegamos y qué nos van a proponer en este caso el Papa con los que van a participar en ese sínodo. Porque uno de los temas también de esa encuesta era lo que pasaba con los católicos divorciados que querían volver a casarse y la comunión en esos casos, ¿usted cree que se puede abrir la iglesia en ese sentido también para dar la comunión a católicos divorciados que han vuelto a casarse? Aquí volvemos a cada caso en particular, hay que analizar en las dioses si se existe lo que se llaman los tribunales eclesiásticos, ellos en mi diócesis en los últimos dos años se han resuelto como 20 o 30 matrimonios que se comprobó que en su origen no tenían validez por alguna falla, la iglesia tiene estos tribunales para estudiar esto, ahora, si en el sínodo van a ampliar esto, yo no soy adivino para saber... Pero, monseñor, ¿están en deuda con estos tribunales eclesiásticos porque son pocos y muchas veces es un trámite engorroso y caro? No, no es caro porque hay un privilegio que llaman de pobreza para los que no tienen, le confieso que sí faltan sacerdotes que se preparen para esto, yo tengo estudiando uno que va a sacar el doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra en España, sin duda, pero estamos haciendo el esfuerzo, digamos. Monseñor, también dentro de todos los temas que se están abriendo en nuestro país está también el tema de la adopción por parejas del mismo sexo. ¿Cómo ve usted la realidad de un niño que se ha adoptado por una pareja de un mismo sexo? ¿Es una situación que menoscaba al niño o que le da más opciones que estando en una institución pública como por ejemplo el Sename? Es un tema delicado a mi juicio porque lo natural es que el niño o la niña crezca con sus padres, con papá y mamá y esa es mi opinión, yo creo que la estabilidad emocional, pero todo eso también es tema de discusión. Pero muchos niños crecen a lo mejor con la sola mamá, con la abuelita, o sea, no hay familias perfectas. Yo me pregunto qué va a pasar si llegara eso con los niños en los colegios, en general los niños a veces sin maldad pero a veces son crueles y van a decirles que eso tiene dos mamás o dos papás, o sea, es un tema que hay que analizar con mucha, mucha profundidad. Y dentro de los otros temas de la Iglesia en general que el Papa abrió el diálogo en el último viaje cuando volvió de Tierra Santa y que causó una sorpresa fue el tema del celibato. Él dijo que no era un dogma por lo que era conversable. ¿Qué le parece a usted que el celibato sea conversable? El Papa dijo una verdad, no hay ninguna mayor novedad, o sea, la ley del celibato es una ley eclesial, no es un mandato bíblico, pero sí está el ejemplo de Jesús que dice si quieres, puedes, deja todo, deja padre, deja madre, deja mujer, deja todo, ven y sígueme. Esa posibilidad va a existir. En la Iglesia el celibato es de algunos siglos, pero si la Iglesia después de analizar profundamente el tema considera que es conveniente abrir puertas o ordenar, como algunas veces se habla, a varones justos que están casados y que tienen una vida de pareja extraordinariamente positiva y que son servidores de la comunidad, si la Iglesia lo juzga lo puede hacer y el Papa al decir eso dejó la puerta abierta, es cierto, pero nunca estaba cerrada. Monseñor Alejandro Goiz, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN Chile conversando de todos estos temas, hay muchos temas por los que seguir conversando y por supuesto que le agradecemos profundamente que haya venido hasta nuestros estudios para conversar, para dialogar así como lo están pidiendo muchos sectores de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias Matilde.